Bienvenidos sean todos, miren nada más. Nos dimos a la tarea de buscar las mejores papas de la ciudad y esta vez andamos en la Roma Norte. Estas son high fries, unas papas deliciosas que tienen que venir, vale completamente la pena. Chequen nada más. Deliciosas, están brutales, brutales. Ay, pues qué les digo, la verdad es que high fries es un sueño, ya tenemos ahorita dos meses y medio de apertura, la verdad es que nos están recibiendo súper bien aquí en la ciudad. High fries nace el sueño pues de crear algo distinto, de crear una dark kitchen que ahorita está muy en tendencia, que ahorita es el boom, entonces pensamos en eso, pensamos en las papas porque las papas a la francesa, a quien no le gustan las papas a la francesa. Nuestro chef hizo las salsas con diferentes sabores de todo el mundo, entonces tenemos desde la asiática, sudamericana, la gringa, este barbecue, entonces es como una mezcla de sabores de todo el mundo, entonces pues nace de la inspiración de eso, de agarrar rinconcitos de por parte del mundo y traerlos a México y traerlos a estos sabores. También para la gente que no conoce que es una dark kitchen, las dark kitchens son esos pequeños lugares que no tienen el establecimiento en sí para que llegue la gente del comensal a que coma, pero que pueda llevarse la comida que preparan y que puedan pedirla en todas las redes sociales y plataformas. ¿Horarios de qué hora a qué hora están atendiendo? ¿Cómo está? ¿De todos los días? Sí, estamos todos los días de 1 a 10 de la noche. Tú dime, tú eres el encargado de la cocina. ¿Para ti qué es especial esto? ¿Por qué deben de venir aquí? Que son las mejores fries de la condesa. ¿Cuántas salsas tienes? Porque ya vi que ya me explicaste aquí, tenemos dos salsas. ¿Cuántas tienes? Tenemos 12 salsas, tenemos desde dulces, picosas, cremosas y sobre todo la auténtica mayonesa alioli. Tenemos 6 diferentes tipos de conos, todos nuestros conos los manejamos con la misma porción, 350 gramos de fries, lo único que los diferencia es el tipo de topping. Entonces los invitamos a que prueben, que prueben todas nuestras salsas y que pidan la salsa secreta solamente aquí en el punto de venta.